Las declaraciones de Gemaldón y la advertencia de Terelu Campos en Sálvame han acabado con la paciencia de José Ortega Cano. El diestro atendía la llamada de la redacción del programa y era muy claro con el mensaje que enviaba, tomará medidas legales. Apenas se identificaba el redactor del programa, el diestro le interrumpía para decirle, alzando la voz y muy cabreado, que se enfrentará al programa. Dígale a los de Sálvame que los voy a demandar, a todos y a todas. Ortega Cano colgaba el teléfono inmediatamente, pero ¿qué ha provocado su enfado? Terelu Campos le dio un consejo y es que, ante la posibilidad de que le mande a Ana María Aldón, le recomendaba reconsiderarlo. Yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer, porque a lo mejor decide ya no callarse nada. Y a lo mejor llega un día y dice que se hace una docu-serie. La hija del diestro también se ha pronunciado. Gloria Camila ha reaparecido aludiendo a la polémica. No nos interrumpáis mientras os ignoramos. Gracias, Te amo papá publicaba en redes sociales. También ha hablado ante los micrófonos de Sálvame y lo hacía lanzando un reproche. Estoy enfadada porque la gente es muy desagradecida.